¡Hola Dolunáticos! Hoy es 12 de febrero y vamos a ver quién se lleva este premio. Voy a hacer el sorteo copiando la dirección y la voy a meter en esta página que me elijo un comentario al azar. Se están cargando los comentarios, son 108 y le voy a dar este botón para elegir al ganador, así que vamos allá. And the winner is... Mónica Jiménez, enhorabuena. Me pondré en contacto contigo y si en 48 horas no me has contestado, volveré a hacer el sorteo. Y a todos los que habéis participado, muchísimas gracias de corazón y estad muy atentos a los próximos vídeos porque seguro que hay más sorteos. ¡Chao!